Aire para vos, aire para Julián Brochero. A la calle nos vamos, está Juli Brochero desde el móvil. Juli, bienvenido, buenas tardes. Ya tengo, ya tengo. Yo la tengo esa. ¿Vos cómo andan? ¿Todo bien? Bien, excelente, Juli. Te estamos recibiendo con imagen también. Con imagen, exactamente, porque estamos en el hall de la municipalidad para hablar con Fernando Pedrengo, secretario de control de la MUNI. Por este tema de la semana, diríamos, que tiene que ver con el decomiso de carne en mal estado y los diversos operativos en la ciudad. Bueno, Fernando, una jornada también con distintos operativos. Han incautado material, carne de composición, de mal estado. ¿Qué balance puede hacer de la jornada y los últimos días? Sí, el balance es positivo desde el operativo, ¿no? Después del mensaje, obviamente, que nunca está bueno encontrar este tipo de locales funcionando en la ciudad de Santa Fe. Pero sí, el mensaje muy claro que tenemos como gestión es que nosotros no nos podemos permitir relajarnos, que los controles están, que van a seguir estando, que se va a controlar a todos por igual, a la grande cadena del sur del mercado, como también a la despensa de Doña Rosa, por decirlo de una forma. Y seguir trabajando de la misma forma como lo veníamos haciendo, pero también resaltando un punto que lo veníamos diciendo allá hace un par de días. Es el vínculo y la relación que venimos teniendo con los vecinos a través de las denuncias del 0800 que vamos recibiendo. Y estamos convencidos que a través de eso, obviamente, hay más confiabilidad porque los vecinos están viendo las respuestas del municipio y siguen ingresando denuncias. La verdad que en base a esas denuncias nosotros las vamos a procesar y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir estando en el territorio y vamos a seguir controlando. ¿Y qué mercadería se secuestró? En el día de hoy a la mañana estuvimos inspeccionando cuatro lugares, que fueron dos pollerías en el norte de la ciudad, donde hubo recomendaciones por algunos puntos y después dos carnicerías en el centro sur de la ciudad, puntualmente en Salta, una en Salta al 3.800 y la otra en Juan Díaz de Salías al 1.900, que era una misma persona, era el titular de ambos locales. Bueno, se pudo contar que ninguno de los dos locales tenían ningún tipo de habilitación, ni siquiera el inicio de la habilitación municipal para poder trabajar, para poder operar y para poder comercializar esta mercadería, donde parte de la mercadería no podía justificar su procedencia y también se pudo contactar con la Dirección de Seguridad Alimentaria que la mercadería estaba también en mal estado. Por eso se procedió al decomiso, como siempre terminando en situaciones como esta, llevando la mercadería al regional sanitario y estamos hablando de cerca de 800 kilos de mercadería. ¿Y la semana cuánto ha sido el campeonato del mercado? Fue una semana típica que no lo podemos comparar con la demanda porque arrancamos con una de 16.900 kilos de ayura, la que fue de mayor resonancia. Pero después tuvimos también durante la semana distintos operativos, uno de lácteos por 1.600 kilos, lácteos y limpiambres por 1.600 kilos, después en el día ayer otro de 6.000 kilos de carne también. Pero la verdad que también no es que se arrancaron ahora los operativos. Siempre se hicieron. La Dirección de Seguridad Alimentaria me informaba, depende de la Secretaría de Control. Sí, lo novedoso es la articulación, cómo se afianzó el vínculo desde la gestión en sí, entre las distintas áreas para poder tener mayor efectividad cada vez que se llega al territorio. Pero la Dirección de Seguridad Alimentaria me informaba en que en el 2022 se hicieron prácticamente 2.900 constataciones en la ciudad y hubo 108 decomisos. El control estaba en lo que si nosotros venimos, nos sumamos como Secretaría de Control, apoyándolo hoy también para lograr saber si en este lugar donde está trabajando la gente está habilitado o no, acompañando siempre con G6 y para dar mejor respuesta a los antecesinos. ¿Qué tiene que tener en cuenta la gente al momento de un comercio frente a toda esta situación que se ha visto en estos días? Especialmente cualquier duda que se denuncie al C800 de la Municipalidad y nosotros vamos a hacer las contrataciones, partiendo de la base de la habilitación y trabajando, como decía, en forma conjunta con seguridad alimentaria para corroborar la calidad de los alimentos que se está comercializando. Y especialmente... ¿Eso tiene que ver el consumidor, la gente cuando va a un comercio? Seguramente, pero por eso también, para que la gente también se pueda quitar las dudas, también puede denunciar, también puede acercarse y obviamente se le va a brindar todas las recomendaciones también desde el C800 en sí y también se la va a atender. Bueno, obviamente van a seguir, Fernando, los llamados de retirar a la gente que haga la denuncia de la Municipalidad porque los operativos van a motivar. Los operativos se hicieron, se hacen y se van a seguir estando acá. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta y queremos nosotros resaltar es, como lo venimos haciendo en la política de Estado, como lo hicimos en otro ámbito, especialmente con tránsito, cuando decíamos lo importante es no relajarnos. Pasó... Y hoy, después de tanto tiempo, se están empezando a ver los resultados de los operativos de tránsito, especialmente lo que tiene que ver con motovehículos, que faltan muchísimo, pero no hay que relajarse. En un mismo sentido decimos con esta materia que encima, por lo delicado que es, estamos hablando de consumo para la gente. Acá lo importante es no relajarnos y controlar a todos por igual. ¿Es que también, conjunto, por procedimiento, digo, se va a tratar de... ¿Cuál es el origen de este producto, de esta carne? Generalmente cuando se terminan situaciones como esta, hay causas judiciales, intervienen distintos fiscales y son ellos los que deben investigar la cadena. Sí, para nosotros también nos hace ruido y creemos que hay una cierta demodabilidad y hasta quizás de relajación de los comerciantes en sí, especialmente lo que es el traslado de la mercadería. Por eso también profundizamos los controles de tránsito, por eso también estamos en todos lados, en todos puntos de la ciudad, obviamente dentro de nuestra capacidad operativa. Pero la verdad que lo que no nos podemos permitir como funcionarios públicos es relajarnos y hablar con un tema de salud. ¿Los controles siempre estuvieron, siempre se realizaron? Digo, porque muchas veces nos llegan los mensajeros o por ahí en las redes sociales uno ve que dice vamos, ¿por qué ahora controlan? Seguramente por lo que pasó en Buenos Aires, pero quizás nos notaban visibilizados este tipo de controles y que hoy claramente se puede observar la gran cantidad de carnes decomisadas en mal estado, pero siempre estuvieron los controles. Yo decía los datos de seguridad alimentaria que en el 2022 se hicieron 108 decomisos y más de 2.900 contrataciones. Los controles estaban. La notoriedad que seguramente, porque ahora nos sumamos desde la Secretaría de Control de hace tiempo, se reformuló la Secretaría de Control y estamos haciendo operativa en forma conjunta y la rápida interacción y la coordinación que hay con Policía y con MBA. Me parece que también tiene que ver esa relación y me parece, como lo decía el principio, la relación con el vecino que se anima a denunciar al ver que hay respuesta. Bueno, está ahí fuese la palabra de Fernando Pederengo, Secretario de Control, haciendo un balance y ampliando información de los distintos operativos que se han llevado adelante en estos días, teniendo en cuenta la carne en mal estado, el cual se ha decomisado en el último tiempo en el norte de la ciudad y también hoy en el sur de nuestra ciudad con los distintos operativos que realizó y que llevó adelante, como decíamos, la Municipalidad de Santa Fe. Excelente, Juli. ¿Te esperamos en un ratito por acá? Dale, ¿me van a esperar con algo fresco, con algo rico? Tenemos, tenemos... No, eso no, bueno.